A los cerros tucumanos Me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca se harán olvido Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca se harán olvido Un brillo feliz llenaba Su canto de azul llene Y al regresar a los llanos Yo le iba diciéndome adiós al cerro Y al regresar a los llanos Yo le iba diciéndome adiós al cerro Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdida la noche También era un grillo Vida y mi zamba Así perdida la noche Se va mi zamba Palomita Ay A los cerros tucumanos He vuelto en un triste invierno Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas pasarme vieron Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas pasarme vieron La luna alumbraba La luna alumbraba el canto Del grillo junto al camino Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia del bien perdido Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia del bien perdido Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdida la noche También era un grillo Vida y mi zamba Así perdida la noche Se va mi zamba Palomita Palomita